Estamos en el proceso de acreditación del colegio y vamos a entrar al taller de banistería. ¡Vamos! Ahora vamos a entrar al taller de electricidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos a conocer uno de nuestros talleres de sistema. ¡Vamos! Ahora vamos al taller de dibujo. ¡Vamos! Contra el SENA, contra universidades, incluso contra otros colegios que este año van a participar. La idea de este prototipo es que sea aerodinámica, sea diferente a los demás. Si ustedes ven, el motor es muy diferente a los que venden los otros carros porque mi motor es un motor de motobomba. Entonces tiene aún más potencia, tiene más torque. Entonces a la hora de arrancar y dar más precisión, pues es mucho más fácil darle. Aparte de que arranca mucho más rápido y tiene más fuerza, además de eso. Y aparte pues la innovación del modelo, lo hicimos tipo Formula 1 con el motor atrás, para que le diera estabilidad al carro. Porque generalmente van hacia un costado. Y aquí estamos en el taller de mecánica automotriz. Sigamos disfrutando de lo que estamos viendo de nuestro colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!